¡Muy buenos días a todos! Estamos acá en la Batalla de Superiores, un clásico torneo que se está organizando acá en Lanús. Estamos con su organizadora principal que es Fernanda Reynoso. Bienvenida, Fera, a Loco por Decadé. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mati? Bueno, gracias por venir a cubrir el evento. Es el segundo año que logramos hacer. Un evento que se llama la Batalla de Superiores, que son con pecheras temáticas. Bueno, esta vez volvimos a realizarlo. Por suerte y gracias a Dios, se logró después de toda la pandemia. Estábamos con miedo de realizar por el tema de los contagios, más que nada por trabajar con los peques. Pero por suerte pudimos lograrlo. Junto con Lionel, Zorrilla, Pitu, esta vez lo realizamos entre los dos. Y la verdad que salió muy lindo. Bueno, contanos un poquito la temática de las pecheras, que lo vemos a los chicos con distintas pecheras, distintos superhéroes. Sí, las pecheras son del Hombre Araña, de Superman, las pecheras también de Iron Man, las chicas también de Super Woman. Y bueno, tratamos de darle la iniciación deportiva a estos peques con esas pecheras temáticas. ¿Por qué? Porque a veces muchos tienen miedo de pelear, de ponerse una pechera convencional. Pero logramos captar la atención de los más pequeños, a partir de los tres años que hoy están presentes, luciendo las pecheras. Y contanos un poco de si las luchas fueron a contacto pleno, lucha controlada, cómo se fueron realizando los combates. No, los peques, lucha controlada, no se tocan, los infantiles lo mismo. Se le pregunta a cada instructor si están de acuerdo o no, si van a contacto o no. Lo mismo va a pasar con los cadetes, si quieren ir punto a la cabeza o tradicional a la pechera. Se está terminando el año, un año complicado debido a la pandemia, pero por lo menos con menos restricciones y la posibilidad de haber realizado este torneo. ¿Ya estás pensando en el próximo, el año que viene? Sí, estamos organizando para ver si podemos arrancar el año con otro torneito de iniciación deportiva o también hacer el clásico en diciembre, ¿no? Para cerrar el año, pero la idea es cerrar el año, que este año fue muy duro con la batalla de superhéroes y hacer una apertura de año otra vez con esta temática. Bueno, Fer, ¿algo que quieras agregar o mandar un saludo? Nada, agradecer a toda mi escuela, a toda la familia, a los papás. Hoy somos locales y estamos con 32 chicos presentes. Nada, agradecer porque cada proyecto, cada ocurrencia que se me ocurre, los comunico a los papás y los papás siempre están predispuestos a ayudarnos y sobre todo nos hacen crecer día a día. También mandar un saludo a toda la gente que me vino a ayudar para armar este torneo, porque detrás de escena lleva bastante armado, bastante trabajo. Y nada, agradecer. Hoy está mi familia presente, acompañándome. Y nada, solamente agradecer y agradecer. La verdad que para mí, más allá de la pandemia que tuvimos, este 2020, la verdad que para mí fue muy positivo. Muy buenas tardes a todos. Estamos acá en las instalaciones del Senar con el maestro Ignacio Carbonell, que antes de hablar de lo que es la Unión Panamericana, primero darle la bienvenida una vez más acá a Locos por TKD, a la voz del taekwondo, y que nos cuente un poquito sobre la importancia de esta actividad marcial día a día que se está realizando en las instalaciones del Senar. Bueno, buenas tardes. Gracias, Matías, por hacerme, aunque sea, este minutito de reportaje. La importancia que tiene este evento de hoy es, en parte, el reencuentro personalizado de muchos de nosotros, porque hasta ahora la gran cantidad de actividad que se ha hecho dentro de la Confederación es virtual. Entonces, bueno, no solamente una capacitación, que es en realidad más un reencuentro personalizado que a veces se necesita de eso, ¿no? ¿Qué tan importante es para usted resaltar de vuelta los valores marciales? Ya que, bueno, nuestro arte marcial está como muy deportivizado, pero bueno, ahora creo que es importante volver a las bases marciales, ¿no? Sí, yo creo que un poco la falta de competencia en vivo de Kyorugi trajo como protagonismo el punce en Zoom, online. Y es como que también ayudó a que el aspecto marcial del taekwondo empezara también a tomar su rol, ¿no? Entonces, bueno, nos permitió no solamente como punta de playa, siempre digo yo, utilizar el punce competitivo, sino después eso también llevarlo a la transmisión de, por ejemplo, lo que se está dando ahora, que es defensa personal, es decir, la aplicación de las técnicas de los punces a la defensa personal, que sería el Hojinsul. Y con respecto a lo que vos decías, bueno, entrar un poco más en los valores y en los temas más filosóficos que tiene el taekwondo, que, como vos muy bien dijiste, a veces por lo deportivo se deja de lado y no se tienen tan en cuenta, ¿no? Y con respecto a la Unión Panamericana, ¿qué nos puede comentar con respecto a la parte competitiva o lo que se viene para ahí más adelante del 2022? También hay que tener en cuenta lo que va a pasar con el COVID, ¿no? Con la pandemia. Bueno, primero, ante todo, lo importante es que, en este caso, Ricardo Torres quedó bien posicionado como vicepresidente dentro de la PATU y eso, bueno, sirve mucho para que Argentina también se posicione dentro de lo que es Latinoamérica. ¿Qué va a pasar? Muy buena pregunta. Hay varios proyectos. Uno de los proyectos, bueno, es realizar un evento posiblemente en República Dominicana, pero, bueno, todo va a depender de acá a marzo cómo nos llegue a nosotros el COVID y, bueno, la nueva cepa que se está transmitiendo. También hay que destacar que Argentina va a ser impulsora de eventos a nivel sudamericano también. Es decir, ya hemos hecho uno con presenciabilidad. Esto fue en Paraguay. Paraguay organizó su primer torneo de punce y, bueno, nos pidió que los apoyáramos. Bueno, mandamos nuestros árbitros que estuvieron capacitándose tanto el año pasado como este año dentro de la PATU. Se les dio un curso de arbitraje. Y, bueno, la idea es continuar esto también con los otros países limítrofes, ¿no? Tanto Uruguay, tanto también con Bolivia, tanto con Chile, ¿no? Entrar en ese, quizá, posicionamiento que nosotros necesitamos de trabajar en equipo con los países limítrofes, ¿no? ¿Y por ahí terminando hay una actividad que se venga para Puerto Madryn con respecto al punce? Sí, el punce Beach, que sí, se va a desarrollar lo del día 18, 19 de diciembre. Va a haber, bueno, una pre-reunión el viernes 17. Y, bueno, pasamos a ser parte de lo que son los Juegos Nacionales de Playa, que Madryn siempre cede. Y comienzan en el mes de diciembre y terminan en el mes de marzo. Y van diferentes deportes en diferentes fechas, bueno, y muestran lo que se sabe hacer en la playa. Nosotros, bueno, ya tenemos nuestro espacio, por suerte, y tenemos nuestro... Va a ser, creo que, el primero de los eventos deportivos que se van a hacer dentro de los deportes de playa en Madryn. Así que, bueno, fue una suerte. Encima, inicio de temporada, muy bueno Madryn en esa fecha. Así que, bueno, ojalá que puedan venir. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. ¿Quieres agregar o mandar un saludo? Sí, bueno, a todos en general. Agradecer a la Confederación, a Nacho Gontán, a Ricardo Torres por la confianza. Bueno, y también apoyarnos en hacer este tipo de trabajos desde el Consejo Nacional de Maestros. Buenas tardes a todos. Nos encontramos en las instalaciones de SENAR con el presidente, el licenciado Ignacio Gontán. En donde nos va a contar un poquito de cómo se está realizando la jornada del día de hoy, lo que se viene el día de mañana para la Confederación Argentina de Taekwondo. Hola Matías, hola a todos. Bueno, hoy fue una clase magistral donde una jornada de capacitación de todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 18 horas va a ser, donde nuestros maestros y altas graduaciones se capacitan en protocolo marcial, justamente con el objetivo de volver a las bases, volver al arte marcial como la conocemos, como la conocimos todos hace muchos años. Sin dejar de lado el dodo deportivo, pero sí reforzando mucho los valores del taekwondo, la disciplina, el respeto y todo lo que aglutina a este deporte. ¿Qué tan importante es para ustedes destacar esta actividad? La realidad, bueno, es muy importante en el sentido de que todos los maestros son generadores de nuevos alumnos y poder reforzar lo que es los principios marciales es muy importante, porque esto no deja de ser un arte marcial, esto es un arte marcial, primero fue un arte marcial y después fue un deporte. Bueno, y el día de mañana, ¿qué jornada se va a realizar? Seguramente de examen, ¿no? El día de mañana, examen de maestros de altos grados, de sexto dan en adelante, así que mañana celebraremos nuevos grandes maestros. ¿Alguna novedad que se venga para el verano? Ya se está terminando el 2021, se viene el 2022 y las puertas del Senar están un poquito más abiertas para la presencia del público. ¿Con qué se viene? ¿Alguna novedad para la Confederación Argentina de Tecundo en lo que es eventos? Estamos analizando en febrero hacer una actividad dentro del Senar, que bueno, no quiero decir mucho porque tenemos que hablar con todo el equipo, ya que bueno, la idea es poder empezar a preseleccionar los atletas para el ciclo 2022. Bueno, muchísimas gracias Ignacio. ¿Algo que quieras agregar? Nada, nada. Estamos muy contentos y la verdad terminando el día de una manera espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos con el gran maestro Han Chang Kim, uno de los grandes impulsores del taekwondo acá en la Argentina, que le va a dar un mensaje a todos aquellos practicantes de este arte marcial que están obviamente el día de hoy capacitándose en sus casas, en sus gimnasios, y nos va a decir la importancia de este arte marcial. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido y gracias por estas palabras. Bien, claro. No es un mensaje especial, porque nosotros siempre entrenamos, parte técnica principal era mayoría de patada, trompada y todo, pero parte de defensa personal a veces nos faltaba. Esta vez, hoy hay clases de defensa personal especialmente, parte de militares, parte de civiles. Así dividimos el primer piso y planta baja. Yo creo que van a dar muchos resultados, porque la mayoría que están acá, todos sin tronos más altos. En una palabra, los instructores, maestros, todos. Esa parte le faltaba, una parte, esa técnica, paicaída, palanca, defensa contra armas, todas esas cosas. Hoy vinieron especialistas de los que dedicaban esa parte, parte de militares, parte de civiles, parte de custodia, toda esa parte. Yo creo que ese entrenamiento le va a dar mucho efecto, mucho resultado a todos los instructores. Espero que estén conformes con esta práctica. Gracias. 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 Gracias.